Arianos, estos celos, por favor a calmar, es una semana en la que van a estar como motivados con las bronquitas pensando cosas que no tienen por qué pensar y la sugerencia por supuesto es tratar de confiar en quien tienen al lado Para Tauro, semana de riñas, taurinos van a estar como motivados para pelear un poquito y es una semana muy interesante para las reuniones laborales o de firmas de acuerdos Para Géminis, días de compás de espera Para Cáncer, obstáculos, algunos obstáculos que aparecen del lado familiar Para el signo de Leo, esta es una semana realmente provechosa porque hay una muy buena expectación para todo lo que tenga que ver con firmas y arreglos laborales Para Virgo, interesante, ¿por qué? Porque van a tener como resultados de cosas esperadas Los profesionales se van a ver como muy beneficiados planetariamente en esta semana Así que aprovechar Para Libra, muy bien en los afectos, a través del diálogo, de conectarse con el otro Para Scorpio, los escorpianos van a estar como muy motivados con cuestiones sociales Puede aparecer como un cambio rotundo en el plano laboral para algunos y que es beneficioso Para Sagitario, puede venir como un aluvión de problemitas pequeños pero que van ocupando los días de la semana Me hacen una muta, no sé, pierdo el celular, este tipo de cosas Para Capricornio, la idea de trasladar la cuestión laboral a un proyecto personal va a estar muy bien aspectada Acuarianos, Mercurio, en el signo, finanzas muy bien aprovechar Y para Pisces, me parece que la solución sería poder asumir que hay cosas que terminaron Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima